Hola Metrópolis, los saluda Alejandro y Leo Rúa aquí desde Bogotá, Colombia. Miguel Caballero está a punto de dispararme. Él asegura que voy a sobrevivir al impacto gracias a la calidad de su prenda. Así que, bueno, vamos a ver. ¡Uno! Para el resto de la gente es una prenda normal. De en cuero. Siempre la persona la debe tener cerrada para evitar que quede un hueco balístico. Porque ese es el objetivo de la prenda. No, pero yo prefiero esta. Cuando le esté apuntando, cuento uno. Y usted toma el aire hacia adentro y sostiene el aire. Para adentro, no para afuera. Si no, el golpe es muy grande. Entonces, uno. Uno. Estoy vivo. Está caliente todavía. Está bien. Gracias. Gracias por ver el video